Una ventaja de 11 votos ha sido la diferencia entre las naciones finalistas como país anfitrión de la exposición especializada 2027-2028. La candidatura serbia de Belgrado ha sido la designada por los estados miembros del Bureau Internacional des Expositions, con 81 avales, frente a Málaga, que con 70 apoyos ha terminado en segundo lugar superando en rondas previas a Bariloche, Argentina, Puket, Tailandia y Minnesota, Estados Unidos. Cuando uno llega a una final, la final a veces se gana y otra se pierde. Málaga ha llegado a la final, la hemos disputado con adversarios muy sólidos, muy complejos y en esa final hemos perdido por un espacio mínimo. Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos aquí, que Andalucía y Málaga optan, que Andalucía y Málaga están presentes en los foros internacionales. La candidatura malagueña ha mantenido durante toda la jornada sus buenas sensaciones con la elección final y con la colaboración institucional entre las distintas administraciones implicadas. Lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho es serio, lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho de manera coordinada y de manera cooperativa por parte de las distintas administraciones tiene que ser un ejemplo a futuro. Tenemos que trabajar juntos cada vez más, empujar en la misma dirección para conseguir objetivos cada vez más ambiciosos. Belgrado albergará una expo internacional bajo el lema Juguemos para la humanidad, deporte y música para todos, mientras que la candidatura malagueña confiaba en la idea de la era urbana, hacia la ciudad sostenible.